No, son pocas. No, no las tengo contabilizadas, pero son pocas. Por eso le mencionaba aquí a la compañera que no es generalizado. O sea, no los tenemos diarios, no tenemos cinco diarios. No, no, no. Son aleatorios. Nosotros estamos haciendo lo correcto, aplicar nuestras leyes. Cada vez que un policía es agredido, de manera inmediata la persona es detenida y puesto a disposición. Nosotros estamos cumpliendo con nuestra parte.